¿Quién ha quitado esta gran idea de mierda? ¿La puedo quitar? No, 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 no. Este es mi negocio y yo pongo a resumir presentable. Usted es un mal educado. ¿A la educada quién? Idiota. Tú eres un hijo de puta que eres tú. ¿Qué entiendes? Intiroso. Muchísimo mejor que tú. Tú no puedes tener esa radio aquí. Porque yo estoy consumiendo. Idiota. Radio de mierda. Tú eres un mierda. Un mierda. Un mierda. Llámela a la policía. Llámela tú, idiota. La radio de mierda. Fascista de mierda, idiota. Por favor. Es que parece mentira. Parece mentira. Tú eres un hijo de puta y un cabrón. ¿Cómo se puede traer esa radio aquí? No sé, por favor. Ya como a ver. Idiota. Se llama libertad de creencia y libertad de comercio. Tú eres una mierda. Tú eres un... Tú eres un mierda. Fascista de mierda. Eres un fascista de mierda. Usted es una persona muy temprana y maravillosa. Tú. Ya le veo. Tú. Un toco. Un fascista de mierda. ¿Qué es lo que eres tú? ¡Todo! ¡Todo! ¡La mierda! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!